Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Fumana MX. Y bueno, este video programa va sobre esta situación y es que China ya está dando un mensaje bastante fuerte a Occidente, en especial Estados Unidos, los mercados ya están reaccionando, vaya, es una situación que ya poco a poco estamos viendo que está subiendo de nivel. Y es que ya dijo que está pidiendo este Xi Jinping un orden mundial más justo a medida que se va profundizando esta rivalidad con Estados Unidos, diciendo prácticamente no eres mi jefe. Y es que aquí está instando a la resistencia que Estados Unidos establezca las reglas del planeta. Y es que no seamos ingenuos, ¿no? ¿Quién es el que establece las reglas del mercado? ¿Quién es el que empieza a dar a diestra y siniestra? Es decir, ¿sabes qué? Pues creo que te voy a poner en la lista negra de manipuladores de divisas. Te voy a poner en la lista negra por X o por Y. Ahí van sanciones, sanciones de estos, sanciones del otro. Y tienes a todo el planeta atemorizado, ¿no? De que no puedes comerciar con este país porque hay sanciones. Si comercias con este, también sanciones. Si haces esto, sanciones. Si le estás ganando en el juego del comercio internacional a Estados Unidos, bueno, vamos a investigarte por qué, ¿no? Y cualquier cosa, excusas peregrinas podría decirse, pero eso lo está aplicando a muchos de sus competidores a nivel mundial. En todos los sentidos, ¿cómo le ha hecho para que China no siga avanzando en su carrera tecnológica? ¿Qué le hace a sus mercados de chips? Por ejemplo, ya ahorita, independientemente de lo que había ocurrido con el caso de Huawei, de que estaba prohibiéndole prácticamente a todos los competidores, a todos los que tengan tecnología estadounidense, que por ejemplo el caso de la ARM, que es prácticamente la arquitectura que utilizan casi todos los chips, sino es que el total de los chips que se usan para celulares, para tabletas, para muchas cosas, ¿no? Pero todo esto dijo, ¿sabes qué? Ninguna empresa quiero que le vendan a Huawei. Y en esta lista han empezado a incluir a muchas más empresas chinas. ¿Por qué? Porque está diciendo que están supuestamente dentro de su aparato del Partido Comunista, que están dentro del orden militar y que las van a empezar a utilizar en este sentido, ¿no? Y también ya es el caso de que dice, mira, a ver, había por ahí un plan en donde iban a tener tecnología de litografía que les iban a vender desde Holanda. Iban a comprar estas máquinas para poder imprimir en procesos no de los mejores, pero por lo menos darle cierta competitividad, cierta autonomía para su industria. Por ejemplo, la industria de los chips actualmente, que ha paralizado muchas industrias mundiales, en el caso de las videoconsolas, en el caso de los automóviles, en el caso de incluso hasta televisores, pantallas, vaya de todo. Esto es porque China ha estado haciendo todas estas previsiones y se está llenando de chips precisamente para, pues decir, a ver, vamos a amortiguar esto. Porque sabemos que es muy posible que nos vayan a cancelar. Ya prohibieron estas máquinas de litografía. Pero volviendo a este artículo, que es importante que pongamos atención, amigos, porque las cosas se están saliendo de control. Y yo espero que este año, por lo menos, no inicie nada fuerte, pero vean qué pasó. El presidente chino, Xi Jinping, emitió el martes algunos comentarios agresivos claramente dirigidos a Washington, pero sin nombrar directamente a Estados Unidos. En su discurso de apertura del foro de Boao sobre Asia, su énfasis fue advertir contra el unilateralismo de unos pocos países. Unilateralismo, uno solo, ¿no? Uno solo que decide, uno solo que manda, uno solo que, pues bueno. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en nuestros países? Aquellos que estén viviendo algún momento democrático, de momento, tú sabes, ¿no? ¿Qué organismos ingresan? El caso de Latinoamérica, el caso que está pasando aquí en México, cómo ya está llegando la OEA, cómo muchos de los supuestos, vamos a ponerlo así, no sé si llamarlos reporteros, investigadores, medios de comunicación, ¿cómo, no? Como el caso de Latunus, como el caso del artículo 19, pues prácticamente están financiados por el aparato de la USAID, ¿no? ¿Dónde viene la línea? ¿Dónde viene la supuesta independencia? Más los think tanks, que vienen también de allá, ¿no? Vean ese caso, ese es unilateralismo. Y dice, mira, que son propensos a mandar a otros alrededor. Lo que puede resistirse a través de una mayor integración económica global, que evitando la tentación del desacoplamiento. Ven, amigos, porque es necesario tener un orden también multipolar, pero nada más uno solo en donde, por cualquier cosa, por cualquier cuestión, en donde si tantito decides hacer democracia, si tantito decides ir para donde tú piensas que es lo mejor, te empiezan las sanciones, te empiezan los golpes blandos, te empiezan las presiones internacionales, y todos los medios de comunicación al servicio, pues son los que empiezan a dictar la ficción que debería de imponerse, ¿no? Pero, ojo, esto es mi punto de vista, mi percepción, no tienen ustedes por qué pensar como yo. Solo analicemos este caso. Sirve este tipo de planteamientos para analizar también cuál es la visión de China. Y ojo, tampoco soy pro-China, ¿no? No me gustaría estar en un régimen como en el que ellos tienen. Vean lo que le han causado a Jack Ma, ¿no? Cómo se los torcieron. Y bueno, vamos a ir poco a poco para que vean esto. Dice, mira, él explicó que los países que mandan a otros o se entrometen en asuntos internos de otros no obtendrán ningún apoyo. Y que los esfuerzos por erigir muros o desacoplar, ¿no? Muros en el caso de Estados Unidos, en donde se está continuando la construcción de este muro, en donde supuestamente no se iba a acabar, ¿no? Dicen, no, es que eso ya estaba planificado y se va a hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué situación tenemos hoy en día después de algunas declaraciones que se hicieron como promesas de campaña? ¿Qué está pasando allá? Y aquí, o desacoplar, ¿no? Estos esfuerzos por desacoplar quiere decir en referencia a sacar la planta que tienen en China de muchas de las empresas estadounidenses, europeas. Entonces, vaya, occidentales, desacoplar la cadena productiva. Mucho de lo que ya está, ya sabes qué, llévatela de ahí. ¿Qué va a pasar? ¿A qué se están preparando, no? Aquí se oponen a los principios del mercado y es que es lo que está pasando. Independientemente de que se digan que son la nación globalista por excedencia, independientemente de que los medios de comunicación que están, ¿no? Del lado de, pues, bueno, ¿qué está pasando con Estados Unidos? El comportamiento de la democracia del planeta. Va muy en contra, ¿no? De lo que son estos principios de mercado. Va muy en contra del neoliberalismo. Va muy en contra de todo lo que siempre le ha dicho al mundo cómo debería de comportarse. Oye, Chile, ¿sabes qué? No, 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 no. Aquí te voy a poner a este paje para que las cosas cambien, ¿no? Allí te va Pinochet un par de años. Ahí te va en México. Ahí te va Carlos Salinas de Gortari. Más los siguientes títeres que quieras poner, pero que me manejen esta línea, ¿no? Así está. Esos son los principios de mercado que ellos les gustan, pero ellos, de cierta manera, no los usan de acuerdo a como debería de ser, sino a conveniencia. Y dice, mira, este golpe velado en contra de Estados Unidos incluyó las palabras la apertura y la integración es una tendencia imparable. Cualquier esfuerzo por construir barreras y desaclopar funciona en contra de los principios económicos y de mercado. Solo daña a otros sin beneficiarse a uno mismo. Hay una parte en esta serie de Mr. Robot en donde uno de estos personajes, el dueño de una gran compañía, le comenta a uno de sus socios, que es chino. Mira, a mí no me importa destruirlo todo mientras tú no ganes. ¿Qué está pasando, no? Mira, si bien hay muchos países regionales y fronterizos, sin mencionar las poblaciones en África, por ejemplo, que estarían totalmente en desacuerdo, se afirma que China nunca buscará la hegemonía, expansión o una esfera de influencia, sin importar cuán fuerte pueda crecer. Esto aparece, por ejemplo, en Xinguanet, ¿no? Dice, China nunca buscará hegemonía, expansión o una esfera de influencia, sin importar cuán fuerte pueda crecer. Esto lo dijo el presidente Xi Jinping. Tampoco va a participar nunca en una carrera armamentística. Y Xi hizo las declaraciones mientras pronunciaba un discurso de abertura por video en la ceremonia de la conferencia anual del 2021 del foro de Boao para Asia. Ahí está. Vamos a continuar, amigos, porque esto se pone más que interesante. Véanlo. Y yo sé, yo sé que hay muchos ánimos en esto porque prácticamente de esto depende mucho. De la seguridad internacional, de la geoestrategia, de cómo se van a mover las piezas. Chequen, por ejemplo, los comentarios, las actitudes, las sanciones que está estableciendo la nueva administración de Estados Unidos. Son muy temerarias. Son muy provocativas. Prácticamente están ya a punto de que cualquier pretexto sea el detonante de la tercera gran intervención por la democracia. Continuando, dice, mira, los comentarios se producen poco después de que la Casa Blanca recibiera el viernes al primer ministro japonés, Yoshihide Suga, donde China encabeza la agenda en la primera reunión cara a cara de Biden con un líder extranjero desde que asumió el cargo. Su declaración conjunta se centró en las acciones de China, que son incompatibles con el orden internacional basado en reglas, entre comillas, e impactan, entre comillas, la paz y la prosperidad en la región. Al tiempo que destacan de los abusos a derechos humanos, políticas antidemocráticas en Hong Kong, en la región de Xi and Yang y en Taiwán. Y aquí, esta enorme controversia en cuanto a esta declaración de Estados Unidos y Japón cobró gran importancia en el contexto de las palabras de Xi. El mundo quiere justicia, no hegemonía. Un país grande debería de verse como un país grande mostrando que tiene más responsabilidad. Bueno, obviamente, ¿no? Tiene toda la razón, pero ¿se aplicará en ellos? Mira, si bien Xi no identificó a ningún país en sus comentarios, los funcionarios chinos se han referido en tiempos recientes a esta hegemonía de Estados Unidos en críticas públicas. A la proyección global del poder de Washington en el comercio y la geopolítica. Y por el contrario, el verdadero multilateralismo servirá para hacer que el mundo sea más justo y equitativo. Amigos, así está, ¿no? ¿Dónde vemos la responsabilidad de Estados Unidos para calmar las cosas? ¿Dónde vemos en nuestros países, por ejemplo, la responsabilidad de Estados Unidos para verdaderamente llevar la democracia o alentarla en lugar de ir por el contrario, no? Vean los medios de comunicación, vean, sigan el rastro del dinero y van a llegar siempre a los mismos, ¿no? ¿Cuál es esa subversión? ¿Cuál es estos tipos de políticos o tipo de, según en sus palabras, que esto no es democracia, no? De gente que debería de gobernar, ¿no? Ahí lo vemos. Dice, mira, Bloomberg observó ampliamente sobre el discurso que estuvo dominado por comentarios globalistas radicales cuando Xi elogió al sistema con la OMC y las Naciones Unidas en el centro. Advirtió que no deberíamos de permitir que un país establezca las reglas para todos y los países grandes deben de comportarse apropiadamente, ¿no? ¡Pórtense bien! Y si bien ha señalado puntos similares antes, es digno de mención que martilló el mensaje. Los mercados cambiaron poco, las acciones borraron las pérdidas iniciales. El presidente de China también ofreció que esta situación del virus global debería de negar esta visión de unilateralismo, diciendo que ha quedado claro que el mundo debe de rechazar la mentalidad de esta situación de una guerra fría y suma cero, oponerse a una nueva situación similar, ¿no? Que obstaculice la cooperación común y el progreso contra los asuntos más urgentes. Porque ahorita lo estamos viendo. Esto está prácticamente acorralando a Estados Unidos a todos aquellos que quieran hacer comercio, que quieran seguir beneficiando a China o a Rusia. Los quiere prácticamente asfixiar económicamente. Les quiere a todos los socios comerciales. Sabes que ya no le vendas esto, ahora no el otro. Ahora pues vamos a construir una nueva ruta de la seda. Quien le entra, vamos. Y si no, hay sanciones, ¿no? Esto, estamos viviendo prácticamente una nueva etapa fría por la democracia, por ponerlo en palabras de sentido figurado. Porque así estamos viviéndolo. Ya está incluso la carrera espacial una vez más. ¿Para qué se quiere? No es como esto de ir a ver hombrecitos verdes en Marte, ir a la luna a pasear y a recoger un poco de rocas. No, amigos, yo se los dije el viernes en aquel videoprograma sobre cuáles eran los verdaderos propósitos que hay detrás de todo esto, cuál es el negociazo y aparte. Es eso. Llegar a la supremacía de imponer algo que tenga que ver con la hegemonía en el espacio. ¿Quién va a ser el primero que va a poner una base de avanzada allá arriba? ¿De dónde van a salir? Pues todo esto para supuestamente decidir. Ah, ahora sí nos vamos a Marte. ¿Quiénes son las compañías que hoy en día son las hegemónicas a nivel mundial donde tienen a los hombres más ricos y poderosos del planeta? Poderosos entre comillas, pero sí muy influyentes y sí con mucho de lo que es la siguiente gran revolución industrial. Y me refiero a Jeff Bezos de Amazon, me refiero a Elon Musk de Tesla, SpaceX y vaya, todo lo que hay ahí, Starlink y demás. Bueno, todos ellos están llevando ahorita grandes cantidades de dinero precisamente para acoplar, por ejemplo, el caso de Elon Musk que ganó para construir el tren de aterrizaje de la nave que va a viajar hacia la Luna. Es 3 mil millones de dólares, un dineral por un tren de aterrizaje. Y esto es el comienzo, amigos. Estos son señales, esto es propaganda, así como en su momento la carrera espacial fue una propaganda para, pues bueno, a ver quién está detrás o quién va a la vanguardia. Ahora lo estamos viendo una vez más. El mundo ahorita necesita mucho dinero para construir cosas de bien, cosas productivas, cosas que generen un efecto multiplicador de la inversión. Pero yéndonos a este tipo de cosas en donde dices, bueno, desacoplar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ralentización total de la economía mundial? Porque de una u otra manera estamos conectados globalmente y las cadenas productivas dependen los unos de los otros. Lo que se construye en Brasil termina en México y de México termina en Estados Unidos y viceversa, ¿no? Mucho de lo que se produce en Estados Unidos termina consumido en muchas otras partes del mundo. Y lo que se hace en China depende en gran medida de lo que la gente compra a nivel mundial. Porque muchas economías dependen de todos estos bienes, de la tecnología barata, de muchas mercancías. El caso de todos aquellos que se dedican a la economía informal, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene la gran mayoría de las cosas que compras en un mercado? ¿No? Vienen de China. Entonces el desacoplar todo esto dañaría al mundo de maneras verdaderamente enormes. El poner en punto una nueva planta productiva, un nuevo parque de manufactura, una planta industrial, no es de la noche a la mañana. Esto tarda bastantes años en construirse. Y aparte, ¿qué países van a tener una flexibilización laboral como la hay en China? Está complejo el asunto. Dice, mira, esto plantea lo que quizás es el único punto brillante, entre comillas, en las relaciones actuales, dado el nuevo interés común sobre el cambio climático. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se reunió la semana pasada con su homólogo chino en Shanghai para lo que es el primer viaje de alto nivel a China de un alto funcionario de la administración de Joe Biden. Bueno, obviamente, ¿quiénes sostentan ahorita la mayoría de las materias primas necesarias para la construcción de estas tecnologías? China tiene las tierras raras. China hace las baterías. China hace muchas de las piezas clave como los imanes del neodimio de muchos de estos molinos eólicos o generadores eólicos. Allí está, amigos. Entonces, en este sentido no se pueden pelear por ahí. Sí, pero China sí les podría recetar algo que afectaría a todos, tanto a ellos como a Estados Unidos, en este plan verde. Y esto que les quería decir, por ejemplo, el caso. Ya se están moviendo las piezas. Esto ya también es nota de hoy. Dice, los inversores abandonan rápidamente las empresas que cotizan en los Estados Unidos que hacen negocios con China. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, el índice de exposición a China, el CIE de Fahong, mide este desempeño de las empresas que cotizan en los Estados Unidos y los cuales hacen negocios con China en las relaciones con el de sus pares. Desde principios de abril, el CIE ha disminuido drásticamente en media de la moderación del crecimiento del crédito de China, la represión de Pekín contra el fundador de Alibaba, Jack Ma, y la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Aquí, la empresa del CIE obtiene entre un 15% y un 85% de sus ingresos de aquel país, es decir, China, y no conoce por completo la causa exacta de la caída de abril de las empresas que cotizan en los Estados Unidos con ganancias altamente correlacionadas con esta actividad económica china. Se muestra, por ejemplo, cómo es que el CIE, frente al índice de los mercados totales del Wiltshire 5000, vean la gráfica, ¿no? Y ahí se observa el patrón de mandíbulas que se ha desarrollado desde abril. Hay momentos en los que el CIE y las acciones estadounidenses en general están altamente correlacionadas y otros momentos en los que esta correlación se rompe, como lo que pasó en diciembre del 2020. Entonces, ¿qué está provocando esta situación en el CIE? Como se ha señalado, es la continua desaceleración de crecimiento del financiamiento social total y la M2, es decir, la emisión monetaria de los bancos de China, el crédito chino, que es un poco preocupante. Y a este ritmo, este impulso crediticio del país o el cambio de nuevo crédito como porcentaje del PIB puede comenzar a contrarrestarse en julio y agosto, justo cuando la Reserva Federal podría sentar las bases para su propia reducción. Y esto lo dijo Jay Shi de Bloomberg. Esto confirma lo que se está discutiendo durante los últimos meses, que como recordatorio este impulso crediticio llega primero a los activos impulsados principalmente por la economía china, que son rendimientos de los bonos chinos, metales industriales, y los siguientes en verse afectados son los límites de inflación, los rendimientos soberanos en las economías occidentales. La correlación máxima para otros activos sensibles al crecimiento, tanto como los bancos de la Eurozona y el AUD sobre el GPG, llegan con un retraso mayor de alrededor de 4 a 5 trimestres. Y este resultado, aunque lógico, es bastante significativo, ya que nos brinda un manual de estrategias para los flujos y reflujos del impulso crediticio chino. O tal vez estos inversores se están dando cuenta de todas las implicaciones del rápido asalto de Beijing contra el imperio de internet de Jack Ma. Y esto, amigos, posiblemente lo trate en un próximo videoprograma. Lo que está pasando en China con las tecnológicas, los gigantes tecnológicos, y cómo es un recordatorio para todos. Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China se exhibieron en este evento empresarial insignia de China, el Foro de Boao para Asia, en donde aquí, una vez más, antes de acabar el videoprograma y repetirlo, porque es importante las palabras, advirtió al liderazgo global de Estados Unidos y advirtió contra el desacoplamiento económico. Dice, los asuntos internacionales deben de ser manejados por todos. No mencionó a Estados Unidos en su discurso, pero dirigió comentarios sobre los esfuerzos de Washington para desvincular las cadenas de suministro de Asia. Y las reglas establecidas por uno o varios países no deben de imponerse a otros. Y el unilateralismo de países individuales no debe de dar ritmo al mundo entero. El último vuelco del CIE podría ser incluso ser el comienzo de los efectos de coteo del impulso crediticio de China que impactan los activos globales simultáneamente. Estados Unidos está en el proceso de desvincular algunas de sus cadenas de suministro. La cosa es vender ahora o hacer preguntas después. Amigos, ahí está esta situación, se está poniendo cada vez más fuerte. Esto, yo sé que muchos van a decir, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Yo no vivo en China, yo no vivo en Estados Unidos, a mí no me afecta, aquí hay trabajo, Estados Unidos sigue consumiendo y esto nos va a beneficiar posiblemente porque este desacoplamiento de la planta productiva, esta cadena productiva, esta cadena de suministros, se va a venir a mi nación, ¿no? Que en caso de México que es posiblemente en donde más recibamos muchas de estas cadenas productivas que se vayan a instalar acá. Ah, pero quién sabe. Esto trae consecuencias enormes, amigos. No es tan fácil como que, bueno, sí, ya nos vamos, porque las empresas privadas también terminan en medio de este fuego cruzado, son las principales afectadas y desgraciadamente al final el usuario, los consumidores, somos los que nos vamos a ver mayormente afectados ante la falta de suministros, ante la falta de producción, porque, bueno, va a tardar. Esto, como les comento, no es de la noche a la mañana. Las empresas tienen que reinvertir una enorme cantidad y ya sé así, ¿no? Que diga Estados Unidos, bueno, nosotros te vamos a pagar la mitad o una parte enorme para que tú inviertas. Ahí está. Con tal de que se desacomple de China. Pero aún así, ¿cuánto va a tardar? ¿Cómo va a impactar a todos los mercados globales? Ahorita lo estamos viendo. Ya está impactando a los mercados financieros en este sentido y, bueno, amigos, esto serían varios años que estaríamos verdaderamente en una situación como lo que ya se está viviendo en las tecnologías, ¿no? Falta de componentes, falta de chips, falta de videoconsolas, falta de tarjetas gráficas, encarecimiento de los suministros tecnológicos como la memoria RAM, los discos duros, las memorias flash. Vaya, todo está subiendo, todo está por los cielos. Y vean, ¿no? No nada más ahí, porque todo se va transmitiendo a otras áreas también. El caso de la comida, cómo está subiendo, cómo lo que está pasando también en Estados Unidos, que independientemente de que estén vendiéndole más al mundo, bueno, es parte de, ¿no? Pero están teniendo problemas en la producción. Dicen, bueno, ya vendimos todo esto, pero la producción de este año se ha ralentizado por los eventos climáticos que pasaron en febrero, por el anterior, ¿no? Que dicen, bueno, acaba de parazar otro frente frío y esto, pues, hace que no esté creciendo el maíz como debería. Está en precios históricamente altos. En México ya se está diciendo que va a subir entre 1.50 y casi 5 pesos el kilo de tortilla. Una situación muy fuerte, ¿eh? Así que vayan viendo esto, amigos. Vean cómo no son palabras menores lo que dice Xi Jinping. No es el gran demócrata que decía ser el nuevo presidente. Vaya, no importa quién está al frente, ¿no? Dígase Kamala Harris o dígase el expresidente. No importa quién está al frente. Al fin y al cabo, esto es un plan de una nación. Esto es un plan que tiene detrás organismos muy poderosos, intereses muy poderosos. No nada más es la cuestión de un solo hombre. Esto no es como pequeños países. Esto es de una potencia. La potencia unilateral. Entonces, para poder seguir siendo la potencia unilateral, para seguirse beneficiando de su divisa internacional, que es el dólar americano, para poder seguir teniendo la mayor arma que tiene, que es su sistema financiero, que es el dólar americano y el SWIFT. Y todo esto, ¿cómo maneja? ¿Cómo manipula los mercados? ¿Cómo hace ceder a muchas naciones? Que el caso de Alemania. Están a punto de ceder en esto que es el Nord Stream 2. Un tema de geoestrategia al más alto nivel, en donde prácticamente están ya, ¿no? Entre el spa y la pared. Ponerse de enemigos, tener sanciones con Estados Unidos, o, pues, hacer que puedan tener energía muchísimo más barata. Tener suministros más cercanos, de una manera totalmente in situ, porque es un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania. Y va a pasar por otras partes de Europa. Eso les va a beneficiar muchísimo. En lugar de estar comprándole todos estos buques de gas que vienen desde Estados Unidos. O los que cobran, pues, todas estas comisiones, como en el caso de Polonia, en el caso de Ucrania. Por eso están ahí, ¿no? Hay estas presiones entre Rusia, entre Estados Unidos, sobre estos pequeños pececillos. Así que, vamos a ver cómo se ponen las cosas, amigos. Así es como va ocurriendo todo esto. Son por fases. No es así de fácil. Ay, Pablo, ya viene la tercera gran intervención por la democracia, que ya la declaren ya. No, no, no es tan fácil. Las cosas no van así. Todo esto se va llevando por fases. Ya sea económico, ya sea comercial, ya sea con sanciones, ya sea con cuestiones ideológicas, con propaganda, con... Vaya, un sinfín de cosas que vemos, ¿no? Cómo afectan a tus socios, cómo afectan tus ingresos, cómo afectan de dónde te surtes, qué es esencial, cómo poder evitar que te vendan petróleo, que te vendan gas, que te vendan comida, que te... O sea, poco a poco, ¿no? No es una estrategia como antes que llegabas y órale, ahí te van los barcos y los buques y adiós, ¿no? No es así. Porque hoy en día hay situaciones bastante preocupantes que tienen algunas naciones como estas involucradas en este sentido. Que es algo que si uno... Nos acabamos, ¿no? Nos acaba el mundo. Pero yo veo a Estados Unidos que ellos sí serían capaces de decir pues no importa, que nos vayamos todos, ¿no? Que se hunda todo el barco sin importar, pero nosotros no perderemos la hegemonía. Esos mensajes que lanzaba Joe Biden, ¿no? Vamos a recuperar el liderazgo mundial. Es esto. O sea, saben. Es una declaratoria de que lo sienten ya perdido y que lo tienen que recuperar, ¿no? Porque China está creciendo enormemente. Y China, obviamente, no es tonto. No quieren convertirse como en su momento Japón y la situación de cómo Estados Unidos lo destrozó financieramente y en donde todavía aún no han salido de esta crisis económica. Las deudas que tienen, los problemas con los bonos, vaya, siguen en recesión. independientemente de que sean una de las economías más grandes del planeta. Pero ahí están, ¿no? Las crisis, lo que hicieron en la bolsa. ¿Cómo les fue? O el caso en su momento de lo que pasó con la Unión Soviética. ¿Cómo les hicieron con estas carreras? ¿Verdad que no es tan fácil? China ha sabido manejar muy bien este juego. Pero no es aún el país más grande. Estados Unidos lo sigue siendo. Y la mejor arma que tienen es su sistema económico. Así que veamos qué pasa, amigos. Porque esto, aunque muchos puedan decir, Pablo, ya, Estados Unidos está perdido. No lo creo así, ¿eh? Todavía nos faltan quizás un par de décadas antes de saber a dónde va a irse todo esto. Todo puede cambiar, ¿eh? El ser humano es impredecible. Pero, como les digo, esto va por fases. Hasta que no se desacople todo el aparato productivo de Estados Unidos que está en China y de muchas otras empresas europeas, socios comerciales importantes, no va a haber aún una situación que suba de tono. Eso es poco a poco. Porque, obviamente, si se lo echan ahorita, pues ellos mismos se estarían echando por la borda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahorita vive de cheques mismos que compran cosas de China y que proveen a su mercado de los bienes y servicios necesarios para que puedan seguir imprimiendo dinero sin parar. Ahí está. Amigos, para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal, ponle clic a la campanita y di que quieres recibir todas las notificaciones. Esto es simplemente para que cada que suba un nuevo videoprograma, cada que haya un video en vivo, te puedan recibir una notificación. Porque muchos me dicen, Pablo, no me llegó la notificación, no voy llegando y ya estás acabando. Bueno, es por esa situación. Entonces, por eso, dale clic a la campanita, recibir todas las notificaciones y amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hasta el final, muchas gracias a todos los que han dejado un like, eso ayuda mucho al canal y también solamente a aquellos que estén en la posibilidad de apoyarme uniéndote como miembro del canal. Desde nueve pesitos mexicanos o 37 centavos de dólares, eso es más que suficiente al mes o el tiempo que tú quieras y también en www.patreon.com diagonalagranjumana.mx ahí también me puedes ayudar. Amigos, muchas gracias, ahora sí, nos vemos hasta la próxima, descansen y portense bien. Hasta luego.